Oye, Guido con Rumba y Guaguanco Gózalo, pa' mi gente Del mundo entero, ok? Vamos! Traigo una sonoridad que suena diferente Un ritmo cadencioso que le gusta a mi gente Vamos! Es algo muy natural si repiten mi estribillo Guarachando lo cubano porque ese no es tu estilo Soy el sentir del pueblo y sus raíces como lo ves Llevo la música dentro y con la clave me crié Soy Guaguanco, soy la Rumba, soy baby La, 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 la Rumba Que buena es, que buena es Pero que rica No tienen operación Escúchala y tú verás Que vacilo Venga la que venga a vacilar, compó Venga la que venga sola, solita Venga la que venga a vacilar, compó Que venga caminando, que venga a Guanachan, punto Venga la que venga a vacilar, compó Y tú verás que rico ese vacilón Venga la que venga a vacilar, compó Venga la que vacile, venga la que camina Ahora que me conoces, ven conmigo, ven a vacilar Mi música está hecha para el mundo conquistar Prepárate que lo bueno va a empezar Ahora sí Vengo barachando, escucha mi compadre Porque este sabor que mi tierra me ha dado Si el sol con la rumba venga a vacilar, compó Oye, Colombia, que venga a vacilar, compó El sin sol, ven conmigo, ven a vacilar, compó Se el sol con la rumba, venga acelerado Con ese tapón de mirada, un bravado Yo no sé qué le pasa Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, soy yo Vengo barachando, escucha mi compadre Con este sabor que mi tierra me ha dado Si el sol con la rumba venga acelerado Vengo barachando Solo he sentido que mi pueblo Ten la rumba y empezó Son las raíces secretas Que el pueblo aquí la formó Vengo barachando, escucha mi compadre Con este sabor que mi tierra me ha dado Si el sol con la rumba venga acelerado Vengo barachando Ósalo, ósalo muchachos, ósalo Con este sabor que mi tierra me ha dado Si el sol con la rumba venga acelerado A mí, a mí, te lo hago que me ha acelerado Vengo barachando, escucha mi compadre Yo vengo barachando, yo vengo agarando Con este sabor que mi tierra me ha dado Oye, yo vengo de la rumba Si el sol con la rumba venga acelerado Vengo barachando Vengo barachando, escucha mi compadre Yo vengo barachando pa' ti, pa' ti, pa' todos los que están aquí Si eso con la rumba vengo a acelerar Vengo barachando, vengo barachando su camino ocupado Aquí todo está Con todo este sabor que mi tierra me ha dado Si eso con la rumba vengo a acelerar Vengo barachando, envidia récord El saludo pa' repeñar, el sonero de la consola Y mira Puchito, por su carrito que bonito Y el convertible Puchito, ¿dónde se quedó? Y yo vengo torreando, yo vengo cantando Para todas las nenas, para mi juventera Para el mundo entero Para el tiento, pa' el mundo entero Para el tiento, quiero, quiero, quiero esto mami Para el tiento, ¿cómo vengo, cómo vengo? Para el tiento, oye Sergio Para el tiento, para el tiento Pagándico brato Para el tiento, pagándico brato Para el tiento, oye el cheque, el cheque, el chequeque El blanco, el blanco, el blanco Como me gusta a mí, para Chaco, si esto envidia recompensa, para Chaco, ay Chacho, para Chaco, bueno no se te envide, para Chaco, si es chocolate que te gasta